Hoy le cambiamos la imagen a una televidente que está aprendiendo español gracias a las novelas y programas de Telemundo. Además cumplimos su sueño de conocer a una de sus actrices favoritas, nada menos que a Jimena Duque. Kiki Usales nos cuenta cómo es que está transformando a la llamada gringa novelera, como ella misma se hace llamar, por cierto. Karen Curbiz es la gringa novelera. Su blog es uno de los más importantes dentro del mercado hispano. Lo escribe cada noche al terminar de ver las novelas de Telemundo. Gracias a las novelas no solo está aprendiendo a hablar español, sino además a actuar como sus actrices favoritas. Teorio, ¿qué haces? ¿Qué haces aquí? Karen nos confesó que su novela preferida fue Santa Diabla y que una de sus actrices favoritas es la colombiana Jimena Duque. Espectacular. Así que nosotros la llevamos engañada al salón de la actriz para lo que ella creía era solamente un cambio de imagen. Jorge, ¿qué le vamos a hacer a Karen? Sí, hoy le vamos a hacer un cambio de imagen. Vamos a cubrirle las canas y hacerle un corte un poco más moderno con algo de capas. Perfecto, la dejo en tus manos, ¿vale? Ok, gracias. Venga, no un ratito, ¿eh? Gracias. Rápidamente nuestro estilista aplicó el tinte, corte, secado y un maquillaje súper sencillo. En medio del proceso decidí llamar a una amiga, nada más y nada menos que Maki Soler. Luego de varias horas estábamos listos para el resultado final y, por supuesto, la gran sorpresa. Una de las razones por las cuales yo abrí el salón de belleza era para poder hacer esto, para sorprender a la gente, para darles un poquito de felicidad. Y después de esa sorpresa, regresamos al cambio de imagen. Elegimos unos leggings y una blusa negra a los que combine con un saco gris y zapatos de brillos. Y felices de haber hecho otro sueño realidad, podemos decir, misión cumplida. Y gracias a Jimena Duque por abrirnos las puertas de su salón de belleza para hacerle este cambio de imagen a una de sus fans y, sobre todo, por prestarse a darle la sorpresa. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.